Ya volvimos, es que se me cortó otra vez y se me iba a hacer una cosa y sin querer puse cortar el video, ahora tendré que editar esa parte Pero si escuchan esto, estoy editando un rato, ok? Voy a tratar de ver si se edita, porque soy nuevo chicos, o sea soy nuevo Deja un ratatouille Ay como se agarra el dinero No lo sabes we Ah no, dinero no, escoba Ya me cancelé la escoba, vamos a robar taza para tomar chocolate, no café No, taza de color, taza de color Ah si de color, a ver si encuentro mi color, mi color verde Aquí está verde, verde como tu frente Hey, estoy grabando No me dije agarrar, demonios chicos, si escuchan Espérate Estoy agarrando, ¿cuándo estoy? Ah, chicos si escuchan mi voz distinta es porque se escucha así, es muy chillón No es mi problema, es muy chillón, no es mi problema ¿Quién está mirando a mi? No es tu problema, es tu amigo Voy a hacer un corte, hola chicos, ya volvimos, mi hermano, ven hermano, tú vas a dejar la meta de likes, ¿cuántos likes? 5.000 likes No, eso es muy poquito Yo, 100.000 likes Eso es muy poquito Es mucho Yo digo 20.000 likes Bueno, 20.000 likes chicos, ¿ok? 20.000 likes Chicos, si quieren saber a dónde vivimos, vayan en la cajita de información, ahí les estaremos contando No, yo no voy a estar contando en tu canal Eres infiel a tus seguidores No Chicos, se les suscriban, les suscriban, se les suscriban No, no pueden ser tan malos Para eso está bien mi canal, ¿no? Jejeje ¿Y cómo se llaman sus suscriptores? No lo sé, todavía no me dijeron ¿Y por qué no le pones crepitas y crepitas? Ah, sí, ah, sí, eso iba a decir Que... Oye, la... Ya se me olvidó Corté, chicos Chicos, ¿ya volvimos? No sé por qué, pero dime en los comentarios, ¿cómo se agarra? Estoy casi nuevo jugando esta jugando Sí Bueno, chicos, corte Chicos, si escuchan un corte Un tremendo corte es porque me voy a ir a una plaza, ¿ok? Porque estoy aburrido Y encima estoy subiendo un video Tengo una media Tengo una media Oh my gosh Oh my gosh No manches Me cansé de agarrar eso, chicos Uh, qué lindo, ¿no? Espera La chica La chica es muy linda, wey ¿Qué? No tengo que robar esto Si puedo ¿Qué es la chica para... Ay demonios Chicos, déjenmelo Roblo... Chicos, déjenme en los comentarios ¿Cuál de estos chocolates me gusta? No, déjenme en los comentarios No, déjenme en los comentarios ¿Cuál de los chocolates a ustedes les gusta? A mí me gusta el blanco y el cos A mí me... Ay, qué percurice A mí me gusta el blanco que hay, chicos Pero no hay... ¿Hay un blanco? Pero es amarillo Así es que tengo que agarrar esto Vamos, 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 vamos Vamos Ahora, corre Me agarraron No, me... No puede ser Ha salido de nuevo, chicos Lo siento Lo siento Lo siento, pero... ¿Es que hice? One star, cien mil pesos ¿Es en serio? ¿Por buscarme una cara así? Me van a dar más de cien mil pesos ¿Para qué es eso? Espera, corre ¿Para qué demonios tengo de la cárcel, chicos? Muy corto Chicos, si pueden denme like, porfa Porfa, solamente pido dos likes O uno, o... Como dijo mi hermano, la meta de likes Veinte mil... ¡Ay, acá está! ¡Hola! ¡Ay, no me habla! Es cierto Corte la comunicación Que mal que soy Bueno, chicos Otra vez corté Y ya vinimos hasta que ganemos todo el dinero Chicos Como verán Me iré a Minecraft Minecraft, Minecraft Para grabar un video ¿Se acuerdan que quedé con mi primo? ¡Ay! Ese video de verdad Toda uno lo he subido Así que... Me voy, chicos En Minecraft Para seguir grabando ¡Chao! ¡Chao! ¡Woo! ¡Ah! 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 ¡Hola, chicos! Ya he vuelto WTF He caído del cielo Pero... No lo pude grabar al tiempo ¡Hemos vuelto a mi serie! ¡Sí! ¡Hemos vuelto a la serie conmigo y mi primo! ¡Sí, chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este es otro micrafo... Ok, chicos No es el caro que yo tengo Este es... Lo siento por los anuncio de Nimo TV ¡Ay, chicos! Ya volvimos Es que me vino un anuncio de Nimo TV Y me desconectó ¡Estamos! ¡Ustedes lo vieron, chavales! ¡Ustedes lo vieron! ¡Ya volvemos! ¡Ay! ¡Estamos chavales! ¡Ay! ¡Mi casa! Espera... No me digas que... Te siguen la madera que yo guardé ¡Sí! Tremé una madera ¡No! ¡Estoy encima conmigo! Te siguen, chaval ¡Ah! ¡No me voy a... Te siguen... Te siguen... Te siguen... Te siguen... Te siguen... Te siguen... Y me encontré... No, 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 chicos No piensen mal de mí ¡No piensen que yo me lo robé de Nimo! ¡Porque te lo robé de Nimo! ¡Porque te lo robé de Nimo! ¡No se lo diría! ¡Ay, cierto! Se me dio pico Pico y espalda Espera, chicos Vamos a acomodar cosas, ¿ok? Ya volvemos ¡Ah, chicos! Tiene que acomodar de todo Le quería venir a invitar a un nuevo video que mi amigo va a subir El 16 de septiembre ¡Hola, mismo! Hoy es 12 de septiembre Sí, 12 ¡Chicos! ¡Ah! También va a subir un nuevo video Se llama... Se llama... Se va a llamar porque lo está haciendo ¡Mundo Juguetes! ¡Sí! ¡Qué divertido, ¿no, chicos? Se suena... ¡Vayan a darle like! ¡Ay! ¡Vayan a darle like! ¡Y díganme si es de verdad mi compañero! Porque se llama Ignacio Es mi compañero de escuela Espera ¿Dije escuela? ¡De primaria! ¡De primaria! Espera No, es que le arruinaré a alguien la cosa Tengo hambre Tengo hambre Guardemos comida más para mis primos y eso ¡Oigan! ¡Díjame comer! ¡Tranquilo! Chicos, ya volvimos Ya volvimos Ya comí todo Ahora vamos a dejar las chuletitas ¡Mmm! Estaba rico Espera A ver cuánto hierro se está ¡Uh! Tremendo hierro, chicos ¡Diamantitos! Chicos, les estaré avisando si consigo diamantitos Ok Este es otro juego Miren Si Miren Este es mi esquina Ok, no se burlen Sé que tiene las cosas Pero tiene que tener las otras Encontré esta en King Me crea que Me gusta Encima tiene acá Pokeballs Miren, estas cosas rojas Esas no No, esas no Esas no Estas, las que estoy tocando acá Eh... Estas dos ¿Ven? Estas... ¡Ah! Chicos, me ayudan Me están apareciendo Cualquier anuncia ¡No! ¡No me gusta! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Hola! ¡Jeje! Ay, bueno, chicos Ya... Voy a terminar de hacer todo Y ya vinimos Y, por cierto Vayan a... ¿Qué les dije? Mundo Juguetes Se va a llamar este video ¿Ok? Mundo Juguetes Se estrena el 16 de septiembre ¿Ok? Vayan al canal de Mi Amigo Bueno Un corte Para ordenar todo Y ya vinimos Chicos, se me ayudan a decir Denle like Y a la campanita Miren, acá abajo está Miren, acá abajo Acá abajo ¿Ok? Aquí están Los botones para darle like Y a la campanita Denle la campanita Por favor ¡Uh! ¡Uh! ¡Push! ¿Cómo es eso? Ahí fue Me iba a caer Justamente Ahí ¿Vieron? Por detrás Pero se lo enseño Acá iba a caer, chicos Pero... Pero... Eso es magia ¡Eso es magia! Hombre Lo digo bien ¡Eso es magia! Como yo dirijo Como yo digo ¡Es muy magia! ¡Eso es magia! ¡Me gusta! Yo nomás quiero responder a la gente a la vez Pero... Este juego no me deja Esto es otro main crack Ustedes no vieron nada ¿Ok? No vieron... ... No... Nadita No, 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 no No, 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 no... me falta a ver, no puedes ver no, que tonto y chicos espera espera que estoy haciendo algo también ah chicos ya volvimos hicimos un corte tremendo largo, lo siento chicos voy a hacer un corte bueno ya volvimos chicos mira, arregla gracias por dejarme ver voy a mostrar algo espera, no, mejor ves, así está mi casa no, no, no dijo nada que es acá por una playa arriba, a ver yo no veo ninguna playa, a ver que dice por allá está la playa playa wow que pro, chicos un corte chicos chicos ya volvimos voy a darle otra vez a volver wow que vuelta chicos bueno el video se está haciendo muy grande un corte chicos hola chicos miren esto verde naranja estos son los colores de mis compañeros de mis amigos que van a ser youtubers pronto bueno algunos ya van a ser algunos ya son youtubers mira, este es de Skeleton Gamer 24 Skeleton Gamer 24 51 este es Crepita no Crepita Gamer 24 51 sería mi canal y este va a ser un nuevo canal será de mi hermano ay no este será That Gamer 24 51 tengo peor que 51 todos porque son hermanos y de mi prima no se se va se llama Anto Block Gamer 24 creo que me dijo chicos bueno chicos voy a despedir el video comenten suscribirlos no suscribanse y chau chicos chau chau chiquitos o mejor chau chau va Crepito chau whoo